Sofía, 8 horas de clases virtuales, desinfectadora asignada y niñera de su hermanito. Aún así, se las arregla para estar webbing y jugar. Ahora, más que nunca, mereces una recompensa. Presentamos Entelwebbing, la nueva plataforma de juegos donde podrás ganar premios inmediatos y participar por un sueldo de mil soles mensuales. Entelwebbing, siempre ganas, nunca en ganas.